La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla trabaja en la reparación de las barreras metálicas del periférico dañadas por accidentes vehiculares, deterioro o que cree, robo, porque también se las roban como es la mina y la pueden vender. Los infelices se la roban. Además, el personal de la dependencia realiza una supervisión permanente para detectar averías en el equipamiento de la vialidad que sabe cuántos kilómetros ya tiene el periférico de Puebla, 40 kilómetros. Y hace unos días platicaba yo con personas de Volkswagen que me decían que ya tienen la confirmación por parte del Gobierno del Estado que en 2022 van a completar todo el circuito del periférico atrás de Volkswagen. Hoy hay una parte cuando se llega a la parte posterior de Volkswagen donde el periférico se acaba. Bueno, van a continuar, ya van a continuar la parte de atrás del periférico con la intención de que conecte ya en un enorme circuito con la autopista Puebla-Orizaba a la altura más o menos de Chachapa donde hoy uno si viene de Orizaba puede, por ejemplo, tomar el periférico, digamos, con dirección hacia la zona de Angelópolis. Hoy podría suceder lo mismo, se podría, cuando esta parte del periférico termine, tomar allí para entrar a toda la zona industrial que se encuentra atrás de Volkswagen y con ello bajarle la carga vehicular a la planta baja de la autopista que se colma, que se colma absolutamente por tanto camión de carga que tiene que entrar a toda esa zona industrial. ¡Gracias! ¡Gracias!